Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto suba y va, plaf, deshecha, nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las embosgacha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. 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 Adiós.